Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en el objeto de informarles sobre las cuentas de la Consejería de Empleo y los organismos haya escritos para este año 2017. Unos presupuestos que han de servir, a nuestro juicio, para consolidar la senda de recuperación económica y que han sido diseñados teniendo en cuenta el objetivo prioritario del Gobierno autonómico para esta legislatura, la creación de empleo. Un empleo de calidad, competitivo y capaz de fijar población y que tiene a la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación como eje central de sus políticas. Y un empleo que pretendemos que llegue de forma muy particular a todos aquellos colectivos y personas que cuentan con especiales dificultades mediante el reflejo en estas cuentas públicas de partidas destinadas a estas finalidades. Para el desarrollo de estas grandes prioridades, contamos en la Consejería de Empleo para el presente año 2017 con un presupuesto que crece en relación con el año anterior cerca del 11%, en concreto el 10,96%. Y asciende a un total de 286.902.591 euros, es decir, casi 287 millones de euros. Estamos, por tanto, hablando, señorías, de la segunda consejería con mayor porcentaje de crecimiento en estos presupuestos, casi un 11%. Y ello se produce, este crecimiento del presupuesto de la consejería, en un contexto económico y laboral que arroja también algunos mejores datos que los que hemos registrado en años anteriores. Datos en los que, si me permiten, me detendré brevemente antes de pormenorizar las cifras del presupuesto. La economía de Castilla y León experimentó, como sus señorías saben, un crecimiento en el año 2016 del 3,3%, lo que supone una décima más que la media nacional, según el Instituto Nacional de Estadística. Un crecimiento impulsado principalmente por el sector primario y por la industria. En cuanto al empleo, en 2016 se registró un resultado que permitió una evolución positiva en relación con el del año 2015, en la línea con el aumento de la actividad productiva de Castilla y León. Y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo crecieron el 3,2% frente al 2,6% del ejercicio precedente, según la contabilidad autonómica, con una previsión de mejora de la coyuntura económica que tendrá, sin duda, una repercusión positiva en el mercado de trabajo. El comportamiento de la actividad económica regional, de hecho, está ya teniendo reflejo en el mercado laboral y la evolución reciente nos anima a ser algo más optimistas de cara al futuro de lo que lo pudimos ser en los peores momentos de la crisis económica. En efecto, el mercado laboral avanza hoy por la senda de la recuperación del empleo perdido durante esos peores años de crisis. Tomando como referencia la última encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre del año 2017, Castilla y León ha recuperado ya el 56,5% del empleo que se perdió durante aquel dramático periodo. Estos datos nos sitúan entre los primeros puestos entre las comunidades autónomas que más empleo han recuperado ya, siete puntos por encima de la recuperación experimentada por el conjunto de España. Y con la pista puesta en la recuperación plena de todo el empleo, la Junta de Castilla y León sigue y seguirá implementando sus políticas, pues este es nuestro objetivo prioritario e irrenunciable, como de forma reiterada nuestro presidente ha defendido en todas sus intervenciones. Señorías, permítame que me detenga algo más, aunque siquiera sea brevemente, en la evolución del empleo de nuestra comunidad, empezando por los datos de la última encuesta de población activa. De acuerdo con la misma, Castilla y León cuenta en el primer trimestre de 2017 con una tasa de paro del 15,1%, 3,2 puntos menos que hace un año y casi ocho puntos menos que la tasa de paro que teníamos cuando se inició el periodo de recuperación en el primer trimestre de 2013, hace ahora cuatro años. Un registro que no es aún ni de lejos el que, sin duda, todos desearíamos, pero que denota que mantenemos un diferencial favorable a Castilla y León de casi cuatro puntos porcentuales en comparación con la media nacional, cuatro puntos menos de tasa de paro en Castilla y León que el registrado en el conjunto de España. Desde el inicio del citado periodo de recuperación, el número de parados se ha reducido en nuestra comunidad en casi 100.000 personas. En definitiva, en el primer trimestre de 2017 se ha seguido mostrando una cierta recuperación del empleo, que, como acabo de señalar, constituye nuestro principal e irrenunciable objetivo. De hecho, el descenso interanual del paro es el más elevado de la actual serie histórica para un primer trimestre, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Un descenso que ha llegado hasta el 18,3%, que es más de siete puntos superior a la media nacional. Junto a ello, de la EPA también resulta importante destacar un aumento de la ocupación en más de 26.000 personas en los últimos doce meses, 26.300 en concreto, hasta alcanzar la cifra de 959.100 ocupados. En los últimos cuatro años, por tanto, se han recuperado ya 95.800 empleos de los 169.500 que se perdieron durante los peores años de la crisis. No olvidemos estos datos, señorías, no solo como estímulo, sino también y fundamentalmente como un convencimiento del potencial que tiene Castilla y León si todos apostamos por trabajar unidos. Por su parte, si estudiamos y analizamos las cifras del paro registrado, comprobamos cómo se está produciendo también un descenso interanual, en este caso superior al 11%, el 11,45%, de acuerdo con los datos de abril publicados hace tan solo cinco días. Concretamente, el descenso superior al 11% nos posiciona en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas en cuanto a bajada del paro, mejorando en más de medio punto el registro nacional. Son ya 42 los meses continuados de descenso interanual del paro registrado en Castilla y León. La tasa interanual de reducción del paro ratifica, pues, la consolidación en la recuperación del empleo y una evolución sostenida en la creación de puestos de trabajo. En un orden similar, algo que es además de gran importancia también a la hora de poder evaluar correctamente los resultados del empleo, nos encontramos con unos datos de afiliación a la Seguridad Social que muestran un incremento interanual del 2,32%, con más de 20.000 nuevos afiliados en los últimos 12 meses, sumando ya 36 meses consecutivos de incremento interanual del número de afiliados en Castilla y León. En el mes de abril fueron 6.000 los nuevos afiliados. Como dato también relevante, quiero hacer referencia a los asalariados de nuestra comunidad, que, según la última EPA, se incrementaron en el último año en más de 28.000 personas, un 3,9%. Y de esos 28.000 nuevas personas asalariadas, casi el 60%, el 58,21% concretamente, lo han sido por tiempo indefinido. Es decir, que 28.000 nuevos asalariados en los últimos 12 meses en Castilla y León, 16.300, el incremento de contratos por tiempo indefinido en nuestra comunidad. Casi el 60% de esos nuevos asalariados lo han sido por tiempo indefinido. Son datos, señorías, que ponen de manifiesto el alcance de esta recuperación económica. Pero también muestran, sin lugar a dudas, las insuficiencias de la misma, pues todavía tenemos 171.000 personas en situación de paro. Finalmente, y como ayer informó a sus señorías la propia consejera de Economía y Hacienda, el escenario macroeconómico del proyecto de presupuestos para este año 2017 establece unas previsiones de crecimiento, el 2,1% en Castilla y León. Así pues, nuestra comunidad está creciendo económicamente. Y ello se manifiesta en las principales cifras de empleo. Está aumentando el número de ocupados, se está reduciendo el número de personas en paro y está también bajando la tasa de paro. Y esta tendencia también se mantendrá a nuestro juicio durante el presente ejercicio 2017, en el que tendrá vigencia el proyecto de presupuestos que hoy les presento. Señorías, como les he señalado anteriormente, la destrucción de empleo fue muy intensa en los peores años de la crisis. Pero a día de hoy hemos recuperado ya el 56,5% de los puestos de trabajo perdidos en esa etapa. Y esto a la vez nos muestra los retos inmediatos que todavía tenemos por delante, que todavía tenemos pendientes y que a mi juicio son cuatro. En primer lugar, tenemos que seguir creando empleo. Todavía tenemos 171.000 personas en paro y todavía nos queda por recuperar el 43,5% del empleo que se perdió durante la crisis. Se trata de traducir el crecimiento económico en más puestos de trabajo, porque todavía no hemos sido capaces de recuperar el nivel que alcanzamos antes del inicio de la crisis económica. Y en esta legislatura, señorías, pretendemos superar el millón de personas ocupadas en Castilla y León. En segundo lugar, queremos que este nuevo empleo sea un empleo de calidad. Y para ello, tenemos que reforzar todos los instrumentos que permitan una mayor estabilidad de los puestos de trabajo, una mayor garantía de los derechos de los trabajadores y una mejora de sus retribuciones. En tercer lugar, nuestra prioridad ha de ser que la recuperación llegue especialmente a los colectivos que más sufrieron, los más castigados por la crisis económica, con especial referencia a los jóvenes, a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a las personas con discapacidad, a los parados de larga duración y a las personas en situación de riesgo o de exclusión social. Queremos que la recuperación económica y del empleo llegue a todos los ciudadanos y especialmente a aquellos que más sufrieron con la crisis. Y, en cuarto lugar, debemos promover que el escenario de recuperación cree mejores condiciones en relación con los problemas demográficos a los que se enfrenta Castilla y León. Es cierto que la debilidad poblacional de nuestra comunidad tiene causas estructurales, pero también es verdad que la experiencia demuestra que los momentos de crecimiento son propicios para ver datos coyunturales mejores, como ya se demostró en los primeros años de este siglo. Por eso, todas las políticas de la Junta de Castilla y León deben tener relación con las causas y consecuencias de nuestros retos demográficos y poblacionales. Estas son, señorías, unos objetivos irrenunciables para nosotros, a los que vamos a seguir dedicando un esfuerzo constante en el año 2017, tanto desde el punto de vista presupuestario como de prestación de servicios y de otras actuaciones públicas. Y, para esta finalidad, como ya les he avanzado, en este ejercicio 2017 contaremos con un 11% más de recursos, alcanzando los 287 millones de euros distribuidos por centros directivos de la Consejería de Empleo, como sigue. La Secretaría General tiene asignados 9,5 millones de euros, la Dirección General de Economía Social y Autónomos, 31,8 millones de euros, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 23,4 millones de euros, y el Servicio Público de Empleo de CIL, 222,3 millones de euros, siendo de nuevo este centro directivo el de mayor dotación, con un incremento superior al 13% respecto del presupuesto 2016, como consecuencia de que precisamente en el CIL recae una parte sustancial de las políticas activas de empleo. Y en cuanto a la distribución de este presupuesto por capítulos, quisiera decir tres cosas. Primero, que se mantiene el presupuesto de gastos de personal y gastos corrientes necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos. Segundo, que se incrementa el capítulo de transferencias corrientes. Y tercero, que cabe destacar el importante aumento, en este caso el 14% de nuestras operaciones de capital, de las inversiones y de las transferencias de capital, hasta alcanzar los 220 millones de euros, lo que supone que las tres cuartas partes de nuestro presupuesto son inversiones. Un año más, seguiremos apostando por la implementación de fondos autónomos para la ejecución de las políticas activas de empleo, como reflejo de la apuesta decidida que desde hace ya tiempo ha venido realizando la Junta de Castillero. Y todas nuestras medidas, con el empleo como prioridad, aparecen contempladas en sus líneas básicas en la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo. Y han sido concretadas en el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2017, con los agentes económicos y sociales, sobre la base de las prioridades y cifras que señalaré a continuación, agrupándole en grandes ejes y orientaciones generales. Y, por tanto, permítame que entre en el detalle del siempre proceroso mundo del presupuesto y de los números. Un primer grupo, y serían cinco los que quiero relatar, es el relativo al fomento del empleo. Señorías, en el proceso de recuperación económica en el que nos encontramos, debemos mejorar las posibilidades de ocupación de todos, con especial atención a quienes más lo necesitan. Apoyar la generación de empleo y a los emprendedores, y mantener las políticas activas de empleo con el objeto de la colaboración y colocación de las personas que están en desempleo, y especialmente, insisto, de aquellos que cuentan con mayores dificultades. Dentro del presupuesto del Servicio Público de Empleo, los fondos destinados a políticas activas de empleo se incrementan en más de 22 millones de euros, lo que representa un 13,6% más que en 2016. Y de ellos, uno de cada tres euros se va a destinar a incentivar la contratación de personas en desempleo, en una apuesta clara y decidida por incrementar los niveles de ocupación. Por ello, priorizaremos el gasto en aquellos colectivos con especiales dificultades de acceso a un puesto de trabajo, promoviendo oportunidades para su plena integración en el mercado laboral, prestando atención a los jóvenes, a los parados de larga duración, a los que hayan agotado sus prestaciones por desempleo, a las personas con discapacidad y a las personas en riesgo de situación o exclusión social. Permítame que dentro de este ámbito de las políticas de empleo haga referencia a algunos colectivos específicos. Uno, fomento del empleo juvenil. Es esta una de las principales preocupaciones del Gobierno de Castilla y León, el paro juvenil. Por ello, la planificación de las políticas de empleo para 2017 incluye un plan de empleo joven destinado a menores de 35 años, dotado en el conjunto del presupuesto de Castilla y León, con 41 millones de euros. Dentro de esta planificación, el Servicio Público de Empleo ECIL va a gestionar fondos procedentes del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con medidas para jóvenes hasta 30 años en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por importe de 12 millones de euros. A esta dotación, además, hay que añadir otras medidas para cubrir la franja hasta los 35 años con fondos autónomos. Estas actuaciones incluyen medidas de fomento a la contratación por entidades locales, programas mixtos de formación y empleo, ayudas para establecerse como trabajadores autónomos o para montar su propia empresa, incentivos para su contratación por cuenta ajena, acciones formativas, prácticas no laborales y medidas personalizadas de inserción laboral. Con el presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, apoyaremos también acciones para facilitar el acceso laboral de los jóvenes, a través del asesoramiento individual y colectivo, con un importe de 700.000 euros. Dos, fomento del empleo local. El crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible son las premisas básicas para alcanzar el equilibrio territorial en Castilla y León, tanto desde el punto de vista económico como social, por lo que se hace necesario orientar las ayudas públicas hacia esos objetivos. El compromiso del Gobierno autonómico con la generación de un empleo productivo y dinamizador de las economías locales se refleja en el refuerzo de las medidas contenidas en el Plan de Empleo Local, que contará con una dotación para este año 2017 de 51,3 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 28% respecto al año anterior. Este plan continúa enfocado hacia la generación de un empleo productivo y dinamizador de las economías locales, apoyando a los sectores con mayor impacto económico y mayor potencial de generación de empleo, y fortaleciendo la fijación de población y la cohesión social y territorial. Prestaremos especial atención a la mejora de la actividad económica en las zonas mineras, con 3.690.000 euros que supondrán el impulso de medidas de dinamización de empleo en estos territorios con necesidades especiales y que contribuirá a la acortación de trabajadores del sector minero. Lo mismo cabe decir del apoyo a la acortación de jóvenes en el marco de la Garantía Juvenil por las entidades locales, a lo que destinaremos 2.600.000 euros para proporcionarles una primera experiencia laboral. Y también cabe hacer mención en este ámbito local y territorial a las partidas incluidas para dar cumplimiento al plan de dinamización de la provincia de Soria. Y en este mismo terreno de apoyo a las entidades locales, seguiremos apostando por el empleo de las personas con discapacidad como un elemento más para su inclusión, destinando a tal finalidad 5.000.000 euros desde el Servicio Público de Empleo. 3. Fomento del empleo de personas con discapacidad. Además de los 5.000.000 ya señalados en el ámbito del plan de empleo local y precisamente para propiciar la integración laboral de las personas con discapacidad, contaremos para este fin con buena parte del presupuesto de la Dirección General de Economía, Social y Autónomos, que destinará este año más de 23 millones de euros a reafirmar nuestro compromiso con el empleo de las personas con discapacidad a través de los centros especiales de empleo y de las personas del mercado ordinario de trabajo, con un incremento del 10,6% con respecto a la dotación anterior, que nos permite garantizar la cobertura, además del salario mínimo interprofesional en estos centros. Así, si ya veníamos garantizando el 50% del SMI en 2015, hemos incrementado un 10% adicional en 2016 respecto de estos salarios mínimos interprofesional en los otros especiales de empleo en los casos de nuevas contrataciones de trabajadores con discapacidad, con especiales dificultades, y este año 2017 como novedad alcanzaremos el 25% adicional, por tanto llegaremos al 75% del salario mínimo interprofesional de los costes salariales para las nuevas contrataciones de estos colectivos en centros especiales de empleo. Se trata de que financiemos el 75% del SMI de los nuevos contratos realizados a trabajadores con discapacidad severa, tal y como comprometimos para toda la legislatura, adelantando así significativamente en el tiempo el cumplimiento de este importante compromiso. Y ello, sin olvidar que además este año el salario mínimo interprofesional crece para todos un 8%. También financiaremos las unidades de apoyo a los centros especiales de empleo con 1,4 millones y seguiremos fomentando la integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, incentivando la celebración de contratos indefinidos y la conversión de contratos temporales en indefinidos, así como la adaptación de los puestos de trabajo y cada contratación de personas con especiales dificultades por el mercado de trabajo, destinando a todo ello 410.000 euros de nuestro presupuesto. Además, subvencionaremos este año el empleo con apoyo para personas con discapacidad en empresas ordinarias. Esta es una novedad dirigida con acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el centro de trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de trabajadores con discapacidad con especial dificultades de iniciación laboral en condiciones similares al resto de trabajadores que desempeñan puestos equivalentes en las empresas. Se trata, en definitiva, de que la recuperación económica llegue a las personas con discapacidad, que cuando tienen una oportunidad y se les ofrece un puesto de trabajo, superan claramente las expectativas que inicialmente se hubiera puesto en ellas. 4. Fomento del empleo en empresas. Señorías, nuestra planificación estratégica durante 2017 sigue apostando por la concesión de incentivos a las pequeñas y medianas empresas para la contratación de trabajadores de manera estable por cuenta ajena, así como por el fomento de la contratación temporal en unos determinados supuestos contractuales, para lo cual hemos presupuestado 2,8 millones de euros. Promoveremos también fórmulas de contratación que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal, con el doble objeto de garantizar la estabilidad en el empleo, a la vez que incrementar las contrataciones por sustitución y, en definitiva, favorecer la compatibilidad de vida laboral y familiar. Como una medida más para fomentar una primera experiencia laboral a los jóvenes, a la vez que les ayude a completar su formación teórica mediante la participación práctica en actividades relacionadas con dicha formación, fomentaremos la formalización de contratos para la formación y el aprendizaje, y de contratos en prácticas en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y, aunque no constituye una política en exclusiva de competencia de la Consejería de Empleo, abogaremos también por las políticas de igualdad en el trabajo, fomentando tanto el acceso de la mujer al mercado laboral como al ascenso profesional de la mujer trabajadora. 5. Fomento del empleo para colectivos vulnerables No podemos olvidar, señorías, que el empleo es un factor decisivo para la inclusión social de las personas, ya que, más allá de proporcionar ingresos y autonomía, es un importante factor de socialización. Favorecer el acceso al mercado de trabajo de los más vulnerables es, pues, un camino necesario para conseguir que traspasen los ámbitos de exclusión o precariedad y puedan alcanzar la plena integración en nuestra sociedad. Por ello, seguiremos mejorando las capacidades personales y profesionales de las personas más vulnerables, a fin de reducir los obstáculos que dificultan su acceso y promoción en el empleo. Para la consecución de este objetivo, promoveremos las contrataciones por entidades sin ánimo de lucro, de desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, a lo que se suma a un programa con el mismo objetivo dentro del marco de la Garantía Juvenil. Y llevaremos a cabo también acciones que favorezcan la integración laboral de las personas en exclusión social a través de las empresas de inserción. Como novedad para el presente año 2017, vamos a poner en marcha ayudas para el personal de acompañamiento de las empresas de inserción, a fin de tratar de facilitar la adaptación social y laboral de las personas en situación de exclusión social. A través del personal de acompañamiento, se desarrollarán acciones de formación, tutoría y procesos personalizados, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social encaminada a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción. Seis, fomento del empleo por cuenta propia. Señorías, dentro de los incentivos al empleo, también quiero recordar que el fomento del autoempleo y de una cultura emprendedora es también para el Gobierno autonómico una de sus prioridades básicas. El establecimiento de trabajadores desempleados en actividades desarrolladas por cuenta propia supone el germen de una iniciativa que puede generar nuevos puestos de trabajo en el futuro. Para fomentar el emprendimiento, hemos presupuestado un programa de incentivos al empleo por cuenta propia que incluye ayudas al establecimiento inicial como trabajadores autónomos, la contratación de servicios externos para el inicio de la actividad económica o la realización de cursos de formación para mejorar la cualificación profesional de los nuevos emprendedores. Líneas, todas ellas, señorías, que se incardinan en la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-2020, que pretende dar respuesta a las necesidades del autónomo a lo largo de toda su vida laboral y profesional y que hemos aprobado recientemente, como ustedes ya conocen. Todo ello con el objetivo de la búsqueda de una mayor competitividad, con especial dedicación al impulso del espíritu emprendedor y a la creación de empleo estable y de calidad de forma sostenible. Dentro de la singularidad del medio rural, continuaremos también promoviendo la afiliación de las mujeres al Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia, con la finalidad de incentivar la creación de empleo femenino y el mantenimiento de la actividad y del empleo en los municipios mineros, subvencionando durante el primer año la cuota de los autónomos que se den de alta en los municipios de León y Palencia afectados por la crisis de la minería del carbón. He de recordar, sus señorías, además, que el programa personal de integración y empleo PIE está también dirigido ya, desde el año pasado, a los autónomos que hayan agotado la prestación por cese de actividad. 7. Fomento del empleo en empresas de economía social. No quiero olvidar la importancia de las empresas de economía social, que mantienen en Castilla y León más de 30.000 empleos directos. En 2017 continuaremos fomentando la incorporación de socios en cooperativas y sociedades laborales con más de 1,1 millones de euros, así como el pago de las cuotas de la seguridad social a los beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. O la reducción de obligaciones y cargas administrativas y demás cuestiones que se incorporarán en la nueva ley de cooperativas que el Gobierno tiene deseo de enviar este año a las Cortes de Castilla y León para su debate y donde espero la máxima colaboración, participación, e ideas y aportaciones por parte de esta Cámara. También hemos contemplado en los presupuestos por primera vez en 2017 la cofinanciación correspondiente a la participación de la Consejería de Empleo en el proyecto Interreg Europa, concedido recientemente y a desarrollar en cuatro años, encaminado al apoyo a la economía social en regiones escasamente pobladas de Europa que afecta a distintas zonas de Finlandia, Eslovaquia, Alemania y, en el caso de España, a la provincia de Soria. Por otra parte, la colaboración demostrada por las entidades representativas de la economía social y de las asociaciones de carácter intersectorial de trabajadores autónomos, a los que también he hecho referencia hace unos instantes, nos lleva a apoyar su actividad, tanto en lo relativo al asesoramiento a los colectivos a los que representan, como actividades de difusión de la economía social y el emprendimiento a través de la convocatoria de ayudas para tales fines. Hasta aquí, señorías, las iniciativas dirigidas directamente a fomento del empleo. Un segundo grupo, muy importante para nosotros, es el relativo a la formación y cualificación profesional. Señorías, en el presente año 2017, otorgaremos una prioridad específica a las políticas de formación y cualificación profesional. Una adecuada formación y cualificación profesional constituye la mejor garantía de acceso al empleo. Y no es solamente eso, es también la premisa necesaria para un empleo estable de calidad y mejor remunerado. Por ello, hemos realizado un muy importante esfuerzo para este año, presupuestando más de 86 millones de euros en el desarrollo de acciones formativas, lo que supone el incremento del 10,1% respecto del año anterior, sin olvidarnos del reconocimiento de aquellas competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o por otras vías no formales de formación. Con ello, pretendemos contribuir al diseño de una oferta formativa participada y plural y ajustada a las necesidades reales de los actuales modelos productivos, teniendo en cuenta su carácter certificable. Haré alguna referencia a algunos espartados específicos, fundamentales, de este ámbito de la formación. Uno, medidas de formación para los desempleados. Desarrollaremos, por un lado, acciones formativas para desempleados que les permitan adquirir las competencias que requiere el mercado de trabajo y mejorar así su empleabilidad. Estas acciones de formación profesional para el empleo son impartidas por centros y entidades de formación inscritos y, en su caso, acreditados en el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo de Castilla y León. Y, además, a estas acciones formativas hay que añadirlas realizadas por el propio Servicio Público de Empleo de Castilla y León a través de sus centros propios de formación profesional ocupacional y de los centros integrados de las consejerías de Educación y de Agricultura. Dos, medidas para la formación de trabajadores ocupados. Para los trabajadores ocupados proporcionaremos también formación que les permita un mejor desarrollo de su capacidad profesional a lo largo de toda su vida laboral, una mejor adecuación a su entorno productivo y posibilidades de promoción profesional y de desarrollo personal. Asimismo, los trabajadores ocupados podrán solicitar la participación en acciones formativas reconocidas mediante una acreditación oficial y el ECIL abonará a la empresa parte de los gastos que incumban al solicitar permisos de formación. Por otra parte, seguiremos impulsando los itinerarios integrados de orientación, formación e inserción laboral a través de los cuales se realizará un acompañamiento integral y continuo al desempleado obligando a la entidad beneficiaria a comprometerse con un determinado nivel de inserción. Tres, la formación de FAFECIL. Además, señorías, es preciso hacer mención a las tareas que en materia formativa desarrollará la Fundación para el Enclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León-FAFECIL en tres ámbitos. Un primer ámbito es apoyar al Servicio Público de Empleo en la detección de necesidades formativas para adecuar la oferta formativa al nuevo modelo productivo favoreciendo con ello la competitividad empresarial y la cualificación de los trabajadores. Un segundo ámbito es prestar asistencia técnica a empresas, centros de formación, trabajadores y sus organizaciones para el mejor aprovechamiento del sistema de bonificaciones. Y un tercer y último ámbito es difundir el conocimiento y las mejores prácticas en materia de responsabilidad empresarial. Para la financiación global de la Fundación que le permitirá desarrollar estas tareas en materia de formación y las demás que abarcan sus fines fundacionales, FAFECIL contará este año con unos ingresos de 929.913 euros. Cuatro. Medidas de formación en alternancia con el empleo. En materia de formación, señorías, vamos a impulsar también acciones de formación en alternancia con el empleo. Para ello hemos planificado el desarrollo del programa mixto, dotado con más de ocho millones de euros, para proporcionar a las personas desempleadas una adecuada cualificación y adquisición de competencias profesionales mediante una formación teórica en alternancia con la prestación de un trabajo real en la ejecución de obras o servicios de utilidad pública o interés social. Igualmente, seguiremos apostando por el desarrollo de programas de formación específica en empresas con compromiso de dotación y por las prácticas no laborables como fórmulas de cooperación entre la formación y el empleo que permiten adquirir una experiencia laboral por parte de quienes tengan una formación académica o profesional acreditada. Y otros programas completarán la oferta formativa de nuestra comunidad a través de medidas específicas orientadas a colectivos más desfavorecidos como el OFI, orientación, formación e integración para inmigrantes o encauzadas a potenciar elementos determinantes para nuestra comunidad como la formación en empresas de sectores estratégicos o con especiales dificultades. 5. Acreditación de la experiencia laboral. Mención especial merece la atención a quienes carecen de una titulación reglada pero tienen los conocimientos necesarios para el desarrollo de una profesión o oficio adquiridos de la experiencia laboral o por otras vías no formales de formación. Para ellos, en colaboración con la Consejería de Educación, continuaremos reforzando las actuaciones conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad y las asociadas a procesos de acreditación. 6. Becas y ayudas. Y, por último, con el fin de garantizar el acceso universal a todos los desempleados a la acción formativa y sus trámites conexos, se dispone de becas y ayudas para quienes participen en los diversos programas de formación para el empleo a las que podrán tener acceso los alumnos que se encuentren en una posición de desventaja. Un tercer gran grupo de este presupuesto hemos hablado, como recuerdan ustedes, de formación, perdón, hemos hablado ya de fomento del empleo y, en segundo lugar, de formación. Un tercer grupo es el de intermediación y orientación laboral. Señorías, en la consecución de un empleo de calidad para adaptarnos a los continuos cambios en el sistema productivo y atender las nuevas demandas que nos plantean trabajadores y empresarios, seguiremos trabajando para ofrecer una mejor atención a trabajadores y empresas y mejorar también los niveles de intermediación. Para ello, continuaremos en el proceso de mejora continua del servicio público de empleo, dando cumplimiento a los objetivos de modernización acordados en el diálogo social, prestando unos servicios ágiles y eficientes dirigidos al fomento de la ocupación, del empleo y de la actividad económica y siendo el punto de encuentro de referencia ante la oferta y la demanda en un marco de colaboración bajo el liderazgo de la EZIL con otros agentes intervinientes en el mercado laboral vinculados a la creación de empleos. En este apartado de la orientación e intermediación quisiera referirme a algunos puntos concretos. Uno, medios propios y modernización. Como sus señorías conocen, por medio de nuestros servicios centrales, de nuestras nueve gerencias provinciales, de nuestras 54 oficinas de empleo y de nuestros ocho centros de formación propios, se prestan de media más de mil servicios diarios tanto a trabajadores como a empresas. El mantenimiento ordinario de estos centros de trabajo más el gasto necesario para el pago de la nómina de los trabajadores, coordinados y apoyados por los profesionales que prestan servicios en las oficinas centrales, supone cerca de 38 millones de euros. En las oficinas de empleo, en todas las actividades, se prestan servicios de orientación e itinerarios personalizados de empleo, se lleva a cabo una prospección del mercado de trabajo con la finalidad de mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores, se asesora a empresarios y se gestionan ofertas de empleo, configurándose estos centros administrativos como uno de los principales instrumentos al servicio de la ejecución de las políticas activas de empleo en Castilla y León. Lógicamente, señorías, la prestación de estos servicios demanda una permanente actualización en medios y recursos. Por ello, hemos presupuestado 4,4 millones de euros para la modernización de nuestras oficinas de empleo, abordando como prioridades para este ejercicio 2017 las nuevas dependencias de las oficinas de empleo en Ávila, Zamora, Aguilar de Campó, Valladolid y Ponferrada. 2. Colaboración público-privada. De manera indirecta y complementaria a la ejecución de estas medidas, apostaremos también por la colaboración bajo el liderazgo del ECIL con otros agentes intervinientes en el mercado laboral vinculados a la creación de empleo. Por ello, a la atención personalizada prestada en las oficinas de empleo se suman los itinerarios de empleo desarrollados por los agentes sociales y económicos o la atención por agencias de colocación, convirtiéndose así en ejes complementarios de ayuda a la empleabilidad, presupuestando para esas situaciones en el marco de la colaboración público-privada 7,4 millones de euros. Tres. Programa personal de integración y empleo. Dentro de los servicios de intermediación, información, búsqueda de empleo y acompañamiento de la inserción, merece una especial atención, en último lugar, la continuada apuesta por medidas para promover la inserción laboral y mejora de la empleabilidad y la recualificación profesional de las personas desempleadas que han agotado las prestaciones por desempleo, al tiempo que cuentan con una actuación de carácter económico. Para tales fines, hemos presupuestado 7 millones de euros destinados al programa de integración y empleo. En cuarto lugar, la prevención de riesgos laborales. Señorías, la prevención de riesgos laborales constituye uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia integrada e incorpora el quinto acuerdo para la prevención. En 2017 incorporaremos y destinaremos más de 6 millones de euros a labores de formación, sensibilización sobre la cultura preventiva, asesoramiento y apoyo técnico, con un incremento superior al 7% frente al año 2016. La colaboración de los últimos años nos ha permitido reforzar sustancialmente las condiciones de seguridad y salud laboral y ha de servir de base sólida para seguir avanzando en la consecución de nuestro objetivo de sinestralidad cero en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Como muestra de esta colaboración, cabe hacer mención a los nuevos convenios suscritos el pasado mes de marzo con las cuatro universidades públicas de Castilla y León que conllevan la puesta en marcha del programa Universitas de Castilla y León para la prevención de riesgos laborales con el objetivo de promover la formación, la investigación, el desarrollo, innovación y la generación de la cultura preventiva según establece el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Este programa, que constituye el primer convenio de colaboración en esta área, permitirá en el presente año de su implantación en el primero, como novedad, entre otras cuestiones, la formación de profesionales de prevención de riesgos laborales, la formación continua de técnicos de prevención que desarrolla su trabajo en la Administración autonómica y la formación de profesionales docentes en materia de seguridad y salud laboral en enseñanzas arregladas que dependen de la Consejería de Educación. Además, se apoyará el fomento y la investigación en materia de prevención de riesgos laborales, se impulsará la cultura preventiva y los proyectos de investigación a través de grupos de trabajo de investigación reconocidos y se fomentará también la cultura preventiva con acciones de información dirigidas a los alumnos universitarios recién titulados de cara a su incorporación al mercado laboral para que actúen como transmisores de la prevención en sus futuros ámbitos profesionales. En aras a reforzar la cultura preventiva, en este año 2017 cuadriplicaremos hasta los 200.000 euros la inversión destinada a la investigación en prevención a través de las universidades. Por otra parte, tras la reciente firma de un nuevo convenio con el Ministerio de Trabajo en relación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reforzaremos la dotación de la inspección de medios humanos y materiales para cumplir con lo dispuesto en el quinto plan de prevención. Y en cuanto a los medios materiales, destinaremos una aportación económica para poner determinados equipos técnicos a disposición de la inspección y, en cuanto a los medios humanos, apoyaremos la actuación inspectora a través de los técnicos habilitados de seguridad y salud que colaboran en la realización de funciones comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud laboral en empresas y centros de trabajo. Continuaremos apoyando a las unidades de seguridad y salud laboral convencidos del papel fundamental que tiene su personal mediante actuaciones de asistencia y cooperación técnica, información, divulgación, fomento e investigación. Y también seguiremos apostando por el programa de ayudas concedidas a las organizaciones sociales y económicas más representativas en Castilla y León destinadas a financiar acciones de asesoramiento e informativas en materia de prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos constituye un instrumento de competitividad de las empresas. No es un coste, señorías, sino una inversión que se traduce en beneficio. Por ello, continuaremos fomentando la adquisición, adaptación o renovación de equipos de trabajo e instalaciones industriales, la acreditación de trabajadores como trabajadores designados, la organización preventiva de las personas emprendedoras y la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa. A fin de fomentar la cultura preventiva, invertiremos en medidas de concienciación, sensibilización, formación e investigación, comenzando desde edades tempranas mediante ayudas o subvenciones como becas para la realización de estudios monográficos, jornadas, visitas a la aula de prevención o campañas de difusión, entre otros. El quinto y último punto es el relativo a las relaciones laborales. Señorías, destinaremos a las relaciones laborales más de 11 millones de euros, contemplando, entre otras muchas actuaciones, las subvenciones nominativas y directas al SERLA y a los agentes económicos y sociales por su colaboración en la solución extrajudicial de conflictos laborales, todo ello según lo convenido en el marco del diálogo social y el acuerdo para la solución autónoma de conflictos laborales. Desde esta perspectiva, el presupuesto del SERLA se eleva a 1.121.035 euros, lo que permitirá atender las funciones desarrolladas a lo largo de los últimos 20 años en el ámbito de los conflictos colectivos e incorporar progresivamente las nuevas actividades relativas a los conflictos individuales en los términos acordados en el tercer ASAC por parte de los representantes, de los empresarios y de los trabajadores. En materia de relaciones laborales, destinaremos también en 2017 más de 4 millones de euros a empresas y trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. En este ámbito, hay que destacar que el número de expedientes de regulación de empleo ha descendido sustancialmente respecto de años anteriores, pero cada circunstancia de una empresa en crisis y cada persona afectada por la misma son lo suficientemente relevantes para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones. A ello se dedica también en el ámbito del anclaje empresarial, como sus señorías conocen, FAFECIL, a la que me he referido con anterioridad al hablar de la formación. En este ámbito, la Fundación Anclaje centrará sus principales esfuerzos en aplicar y coordinar las actuaciones derivadas del protocolo de actuación en los casos de deslocalizaciones y crisis en empresas en la Comunidad de Castilla y León, aprobado recientemente, intentando anticipar posibles problemas, buscando alternativas sociales e industriales de futuro en los casos de crisis, trabajando para revertir estas situaciones y tratando de auspiciar, en colaboración también con la empresa y otras Administraciones, alternativas industriales que supongan soluciones de carácter productivo. Se trata, en definitiva, señorías, de conseguir salvar las empresas y minimizar los perjuicios que se pueda causar a los trabajadores cuando estas empresas estén en situación o riesgo de crisis. Por esta razón, desde la Consejería de Empleo seguiremos incentivando el acuerdo entre la empresa y los trabajadores para fomentar los expedientes de suspensión y de reducción de jornada y tratar de evitar así los expedientes extintivos y los cierres de empresa. Y para minimizar los perjuicios a los trabajadores afectados por crisis empresariales, dispondremos de varios instrumentos. De una ayuda destinada a trabajadores con más de 55 o más años de edad para sufragar las cuotas del convenio especial suscrito con la Seguridad Social. De ayudas por agotamiento de prestaciones en eres suspensivos en las que también se prevé prórroga de la duración inicial de la jornada y de la ayuda por un plazo de seis meses cuando se trate de trabajadores procedentes de empresas mineras si durante el periodo subvencionable se produce la extinción de la relación laboral y ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo con suspensión de sus contratos de trabajo o de reducción de jornada. Otro de los aspectos sobre los que continuaremos trabajando en materia de relaciones laborales es el proceso de simplificación de trámites administrativos. En este aspecto cabe destacar que se ha consolidado como única herramienta a utilizar por el ciudadano en su relación con la Administración la tramitación telemática de las solicitudes de registro y depósito de los convenios colectivos. Este modelo permitió la puesta en marcha el pasado año de la tramitación electrónica en materia de autorización de empresas de trabajo temporal y descripción de depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales. En el presente año 2017 se realizarán las actuaciones precisas para financiar ese instrumento que corresponde a las necesidades de la sociedad de las telecomunicaciones. Voy concluyendo, señorías. En definitiva, es cierto que en 2017 venimos gestionando una prórga presupuestaria en las condiciones y términos que sus señorías conocen. Pero también es verdad que el presupuesto que ahora se debate es mejor y más ajustado la realidad que el que hubiéramos podido presentar en el mes de octubre del año pasado. Es mejor porque incorpora más recursos por las causas que ayer explicó la consejera de Economía y Hacienda. Y es más ajustado la realidad porque tiene en cuenta los últimos datos del contexto económico y social y, sobre todo, la inclusión íntegra de todos los acuerdos alcanzados en el ámbito del Consejo del Diálogo Social para este año. Y este hecho me parece ciertamente relevante porque el proyecto de presupuestos que se debate en esta Cámara es plenamente coherente con la segunda Estrategia Integrada de Empleo y también con el contenido de los acuerdos del Diálogo Social firmados el 10 de marzo que reflejan una vez más la utilidad de este instrumento y las aportaciones positivas que todos los agentes del Diálogo Social, empresarios y sindicatos formulan a las propuestas de empleo y a otros ámbitos económicos y sociales de Castilla y León. Y es este, aquí en la Escorte de Castilla y León, un buen momento para recordarlo y para valorarlo. Precisamente ahora, este año, que se cumplen 15 años de la vigencia de un marco del Diálogo Social en Castilla y León que ha permitido alcanzar más de 60 acuerdos que han mejorado la vida de los castellanos y los leoneses. Por todo ello, señorías, del análisis del presupuesto que les acabo de relatar, creo que son destacables algunos aspectos que me gustaría resumir. Uno, el presupuesto de la Consejería aumenta casi un 11%, lo que nos sitúa como la segunda de mayor crecimiento. Ello refleja la prioridad absoluta del Gobierno autonómico hacia las políticas de empleo en Castilla y León. Dos, los recursos económicos se dirigen especialmente a los ciudadanos por cuanto los gastos estrictamente administrativos y de funcionamiento se mantienen en niveles comparables a los del año pasado y los crecimientos se concentran fundamentalmente en las operaciones de capital, en las inversiones que aumentan un 14% y llegan incluso a superar las tres cuartas partes del presupuesto de la Consejería de empleo. De cada cuatro euros de la Consejería, tres son inversión. Tres, los planes de empleo local crecen más de un 28%, superan los 51 millones de euros y se centran en garantizar un empleo productivo con más calidad y con más derechos, a la vez que promueven la participación de las Administraciones locales mediante instrumentos de adicionalidad en un objetivo común que en muchos casos incorporan sus propios acuerdos en el marco del diálogo social local. Cuatro, el plan de empleo joven alcanza los 41 millones de euros con el objetivo de que un colectivo que ha sido especialmente castigado por la recesión pueda aprovechar las oportunidades de la recuperación, como así viene ocurriendo durante los últimos 12 meses en los que su ritmo de reducción del paro y el de los jóvenes es justo el doble del de la media de Castilla y León. Cinco, se destinan más de 28 millones de euros al empleo de personas con discapacidad, lo que nos va a permitir adelantar a 2017 el compromiso de esta legislatura de subvencionar el 75% del salario mínimo interprofesional de los nuevos contratos de trabajadores con discapacidad severa en centros especiales de empleo, a la vez que abordar la subida del 8% en el salario mínimo interprofesional. Seis, el presupuesto favorece fortalecer las políticas de igualdad, favoreciendo las oportunidades en el trabajo y en el ascenso profesional de las mujeres. Siete, se incrementan los recursos para el empleo de colectivos en situación o riesgo de exclusión social, siendo destacable que se promoverá la acotación de más de 1.100 personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía a través de los planes de empleo local. Ocho, los parados de larga duración seguirán constituyendo para nosotros un objetivo prioritario, con el fin de facilitar su incorporación al mercado de trabajo y, en todo caso, establecer instrumentos sociales de orientación en la búsqueda activa de empleo. Nueve, los recursos presupuestarios garantizan el desarrollo de medidas incluidas en la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos de Castilla y León, recientemente aprobada y conocida por sus señorías. Diez, el presupuesto fortalece el futuro de las empresas de economía social, que en la actualidad mantienen más de 30.000 empleos directos, en un contexto en el que la futura ley de cooperativas permitirá reducir y simplificar trámites administrativos. Once, las políticas de formación y cualificación profesional absorben más de 86 millones de euros, con un crecimiento superior al 10% para mejorar la empleabilidad como elemento esencial para acceder en mejores condiciones a un empleo, un empleo con más estabilidad y con mejores retribuciones. Doce, la intermediación y la orientación laboral incluyen casi 38 millones de euros para garantizar el funcionamiento de las oficinas de empleo que prestan más de 1.000 servicios diarios tanto a trabajadores como a empresas. Trece, los fondos para prevención de riesgos laborales crecen el 7%, más del 7%, con el objeto de hacer frente a los nuevos riesgos que se derivan de la mayor actividad productiva y de la incorporación y de la incorporación al empleo de personas con una menor experiencia laboral. Catorce, en un contexto de reducción de los expedientes de regulación de empleo como consecuencia de esta recuperación económica, seguiremos, sin embargo, garantizando un apoyo activo a los trabajadores y a las empresas que puedan estar afectadas por crisis empresariales. En definitiva, señorías, he tratado de exponer aquí las principales actuaciones a cometer desde la Consejería de Empleo y los organismos ya adscritos durante el presente del año 2017, con un presupuesto que es coherente con el contexto económico y laboral actual, que avanza por la senda de una recuperación que es posible gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos y que tiene en cuenta todos los acuerdos en el ámbito del diálogo social. La evolución económica que estamos viviendo en estos momentos es consecuencia del sacrificio de todos. Ese sacrificio de todos el que ha permitido que nuestra comunidad hoy se cree empleo y que baje en las cifras de paro. Pero somos muy conscientes de los problemas, muy importantes problemas que tenemos ante nosotros y de las dificultades, muy importantes dificultades por las que atraviesan muchas familias. Tenemos por delante unos objetivos muy claros que he tratado de destacar también a sus señorías, orientados a la consecución de más empleo hasta superar esta legislatura el millón de ocupados. Un empleo de más calidad, con más estabilidad, con más derechos, con más seguridad y con mayores retribuciones. Un crecimiento económico que llegue a todos los ciudadanos, especialmente a aquellas familias con más problemas y que más han sufrido la recesión. Y una nueva fase que otorgue más oportunidades para todos y que nos permita abordar en mejores condiciones nuestros importantes desafíos demográficos y nuestros problemas poblacionales. Y en este presupuesto yo creo que contribuye a todo ello. Estoy seguro que a lo largo del debate parlamentario se podrán plantear iniciativas e ideas que puedan resultar de interés para mejorar el funcionamiento de las políticas de empleo. Y sin más, me pongo a disposición de sus señorías para tratar de dar respuestas a las cuestiones que consideren conveniente plantear y para escuchar cuantas sugerencias, ideas y aportaciones que quieran formular que sin duda serán bienvenidas. Muchas gracias. Gracias.